La, 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 la Me levanto en la mañana, sé que estás ahí Tú que siempre te preocupas por mí La que todos estos años se sacrificó por mí La que echó su vida a un lado solo por dedicarse a mí Solo tú me has dado tanto amor Por ti mi vida se ha llenado de ilusión Si voy sin rumbo no me indicas el camino Porque con todo tu cariño me has enseñado a mi destino Solo tú La, 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 la Quisiera tenerte por siempre Ha significado todo y todos saben que es así Alegrías y tristezas Pasamos juntos al sentir que siempre fuimos uno solo Solo a la hora de vivir Solo tú me has dado tanto amor Por ti mi vida se ha llenado de ilusión Si voy sin rumbo, tú me indicas el camino Porque con todo tu cariño Te has otorgado el privilegio De ser tu hijo De ser tu hijo Eres tu quien ha dado Una luz a mi vida Que fe en ti sería Quiero temprana todos los días Siempre te llevo conmigo Dentro de mi corazón Estás en cada momento Cuando alcanzo una ilusión Ya no más sacrificios Desde hoy yo te pido Y con orgullo te digo Como tú ni cuna Como tú ni cuna Como tú ni cuna Como tú me cuna Como tú no me cunesta Gracias.